Le doy la bienvenida a Vladimir Magne Molina, gracias por estar acá en nuestra montaña, director ejecutivo de ATSIP, el nombre es complicado y usted me va a contar de qué se trata, bienvenido. Muchas gracias, un honor estar presente el día de hoy con ustedes. La ATSIP es la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, que es una entidad dependiente de la vicepresidencia y que trabajamos principalmente con el tema tecnológico. Perfecto, y estamos con varios temas, yo quiero comenzar con la firma digital en Bolivia, ¿de qué se trata? Bueno, actualmente la firma digital en Bolivia está sufriendo un proceso de uso y masificación de la firma en las entidades, tanto públicas como privadas del Estado. Hay que entender que la firma digital no es otra cosa de que nosotros podemos firmar digitalmente nuestros documentos, pero no es como la forma tradicional de hacer una firma manuscrita o autógrafa para que esa sea reconocida en un proceso de controversia en un tema judicial. La firma digital se refiere principalmente a tener un certificado digital que es dotado… Ya como un sello, ¿no es cierto? Exactamente, un certificado digital es generado por una empresa certificadora pública del Estado. Antes de toda esta etapa de tanta tecnología necesitábamos ir y firmar en físico y estar presentes. Hoy ya tenemos este estado intermedio de que lo puedo hacer a distancia, firmo, se escanea y se envía. Pero estamos hablando de otra cosa, no de un proceso manuscrito a distancia, sino de un sello que obviamente reconozca la firma y tener como una firma sello reconocida digitalmente. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, le voy a hacer algunas precisiones. A ver. Bueno, estábamos nosotros acostumbrados que cuando estábamos con el tema digital, que yo podía firmar un documento en un papel blanco, escanearlo, y luego eso ponerlo en mi archivo Word, donde decía el nombre y obviamente mi cargo. Entonces, yo lo ponía de manera transparente y eso generaba como si fuese una firma digital. Pero no es cierto, no es correcto. Eso solamente era una fotografía. Entonces, en caso de controversia, eso lo único que generaba era como si fuese una fotocopia, una fotografía sin ningún valor jurídico ni probatorio. Y podía dar lugar a falsificaciones también. Correctamente. Bueno, entonces, la firma digital va a un nivel de seguridad mucho más alto. Para que yo tenga una firma digital, tengo que registrarme en una entidad certificadora, ya sea pública o privada. Entonces, en esta entidad certificadora, yo tengo que generar mis datos, ¿no? O sea, tengo que demostrar. Al igual que yo quiero obtener un carnet de identidad, tengo que demostrar mi identidad. Entonces, para eso tendré que llevar mi certificado de nacimiento, mis títulos, los certificados que he cursado para demostrar mi identidad como tal, la toma de huellas y todo eso, ¿no es cierto? Y me dan un número. Del mismo modo, nosotros no damos de manera indiscriminada a cualquier persona, digamos, una firma digital, sin antes registrarla, conocer su identidad, ¿no? Entonces, a través de eso, nosotros generamos la firma digital, que es un código que tiene seguridad de 128 bytes, ¿no? O sea, es una mezcla de números, letras, en donde si desciframos está, obviamente, la información de nosotros. Entonces, con esto se garantiza realmente la autenticidad. Exactamente. Eso lo que pasa es, en un documento, en la parte superior, se encripta y ese documento puede ser verificado en cualquier momento. Esto lo pueden hacer solamente ustedes, ¿verdad? Como ADSI, ustedes son la única instancia que puede certificar, ¿verdad? Correcto. Bueno, hay dos instancias, una instancia privada y nosotros somos la pública, también que atendemos a los privados, para, obviamente, mejorar este tema de la firma digital. ¿Y ambas están autorizadas? Totalmente. Pero lo importante de todo esto es que los documentos que son firmados digitalmente, si usted a ese documento le quiere cambiar un punto, un espacio, una coma, inmediatamente los validadores detectan que ese documento ha sido alterado y le dicen dónde ha sido alterado, ¿no? Entonces, eso hace de que pueda tener yo la confianza de firmar un documento digitalmente y puedo hacer transacciones, ¿no? O sea, sesión de derechos, puedo vender mi casa, mi auto. ¿Cualquier tipo de trámite? Cualquier tipo de trámite, excepto tres cosas. A ver. Pero eso es por la ley que nos impone, ¿no? O sea, no me puedo casar, no me puedo divorciar, tampoco adoptar hijos, porque la ley dice que tienen que estar presentes para expresar su consentimiento. Para que no lo casen cuando usted no... Exactamente. Pero bueno, después se puede hacer absolutamente todo. Actualmente con firma digital está funcionando el tema de lo que es Aduana Nacional de Bolivia, las importaciones. Lo que más antes agarraban, un formulario, yo ponía mis datos, mi sello, mi firma y eso se convirtió en una declaración jurada. Lo mismo puedo hacer a través del sistema. Pongo mi token, lo firmo y tiene el mismo valor. Actualmente también impuestos internos, las facturas, se están realizando la factura electrónica con firma digital para que esas facturas no sean alteradas, no sean clonadas. Entonces, le da toda la seguridad, ¿no? Y es por eso que actualmente cuando uno compra, inclusive ya le llega su IVA para que pueda declarar de manera inmediata. Tengo un segundo tema. ¿Qué es esto de dominio.bo? Porque ustedes están coordinando con NIC Bolivia, Network Information Center, un nuevo momento en sus relaciones. ¿Están registrando un nuevo dominio? ¿Por qué no me cuenta? Bueno, el tema del dominio es a partir de la aparición del Internet. El Internet apareció más o menos en el año 95, en general en el mundo. Y obviamente ahí se ha generado la presencia de las entidades del Estado, las instituciones públicas y privadas, con páginas web para difundir la temática de cada institución. Entonces, ahí el dominio.bo significa que nosotros, como Bolivia, administramos nuestro .bo. Eso significa que son los servidores que están actualmente, deberían estar en Bolivia los que tienen .bo. De hecho, todas las instituciones ligadas al Estado, ¿verdad? Exactamente. Públicas y privadas que quieran difundir su página web y que pretenden que está dentro de Bolivia, pueden utilizar la tecnología .bo. De acuerdo. Por ejemplo, si ustedes, como la razón, tiene la razón .bo, significa que sus servidores están en Bolivia. Entonces, eso lo que permite es lo siguiente. Usted puede difundir una página web desde su computadora, porque cuando usted tiene una conexión al Internet, tiene un número IP. Y el número IP compone de más o menos 16 números, ¿no? O sea, le voy a decir 162.168.199. Como el teléfono, ¿no? Cuando uno saque el IP. .50, ¿no? Ese es donde está difundiendo su página web. Pero, si usted quiere hacer comercio o negocio, no les va a decir a sus clientes que coloquen ese número. Muy difícil de recordar. Es por eso que ahí entra LATSIR, donde a ese número nosotros le vamos a dar una sigla. Ya puede ser ahí en cielito.com. Vladimir, hay distintos tipos de dominio, ¿no? Son como distintos territorios. Sí, totalmente. ¿Me explica eso? Bueno, dentro del Internet hay diferentes dominios. Uno de ellos son los comerciales, que habitualmente llevan el .com. Los educativos, que son .edu. Nosotros tenemos la razón.com, por ejemplo. Sí, porque es comercial, ¿no? Luego hay los .gov, que son de gobierno. Los .mil, que son de militares. Y así hay una serie de terminologías que son generales para todo el mundo. Pero cuando ya queremos decir, por ejemplo, la razón .com, .vo, significa que está dentro de Bolivia. O cuando decimos .p, es .de. ¿Qué ventajas o desventajas hay el pertenecer a un campo o a otro? Bueno, cuando hablamos de .vo, estamos hablando principalmente de como un sello de calidad, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, el .voa.vo, es muy fácil de recordar y obviamente… Estamos hablando de la línea aérea. De la línea aérea, ¿no es cierto? Y eso obviamente lo que está generando es como un sello de calidad para que sea identificado de manera inmediata y que obviamente sea también reconocido como Bolivia. De acuerdo. Cuando hablamos de vo, es de Bolivia. Pero si fuese, digamos, .com, voa.com, usted no sabría, digamos… De dónde es. De qué país es o qué tipo de actividad tiene. Pero además de la identificación, ¿nos da más seguridad, menos seguridad? ¿Qué otra diferencia hay? No, claro que sí. El .vo significa que está administrado dentro de los servidores dentro de Bolivia, entonces está bajo la seguridad que nosotros tenemos a través del Ministerio de Telecomunicaciones, la ATT y obviamente… ¿Seguridad y control también? Correcto, sí. ¿Y eso no tiene algún peligro? Porque uno dice, está controlado por el Estado boliviano, ¿genera algún riesgo? No. ¿Para los susceptibles? No, no, no. Bueno, cuando se tiene acceso, digamos, a los routers grandes por donde se enrutan las direcciones y obviamente como política de Estado podría ser como en Brasil se ha generado en algún momento, que el Facebook es prohibido. Entonces, todo lo que es Facebook podemos prohibir de que ingrese a Bolivia. Se puede dar ese caso. Es posible que un Estado haga también eso. Pero obviamente… De hecho, sucede, ¿no? En algunos países. En algunos sí, pero yo creo que la información está abierta y se dice más que todo que en estos últimos 15 años se ha generado más información que en toda la historia del mundo. Y entonces, eso significa que… Eso es una locura. Claro, que tenemos que empezar a estudiar, hay información inimaginable, ¿no? Estamos viviendo actualmente el boom de las capacitaciones, tenemos capacitaciones en línea, las entidades como la de ustedes, La Razón, ahora está cambiando su formato, ya no solamente es impreso, sino también tiene que ser digital, ya no son radios, sino son televisión. Audiovisual, muchos soportes, es verdad. Exactamente, entonces hay que utilizar las redes sociales, la tecnología en favor del proceso que uno tiene. Y hay que enterarse de todo esto. Como dice mi papá, para que no nos deje la tecnología, ¿están abriendo una convocatoria al Premio Nacional a la Innovación Tecnológica? ¿De verdad? Correcto. Bueno, esta convocatoria se basa principalmente en lo siguiente. Es un premio sin fines de lucro, en donde nosotros queremos premiar aquellas empresas públicas y privadas que han invertido tiempo, han invertido recursos y tecnología para mejorar sus procesos. Puede ser empresa grande, chica… Cualquier. Cualquier tamaño. Cualquier tamaño. Entonces, ahí sí le explico. Por ejemplo, hay instituciones que actualmente desarrollan sus actividades y donde habitualmente van a ser filas, van a ser colas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que estas instituciones se hagan todo a través de la página web, a través de servicios digitales, para que las personas desde su casa, desde su celular, desde su computadora, puedan utilizar estos servicios sin la necesidad de transportarse. Y sea obviamente con toda la seguridad. Que uno pueda pagar a través de las pasarelas de pago, de los temas QR y que obviamente el trámite le llegue inmediatamente a su correo electrónico y ese documento sea reconocido también por el Estado porque lleva firma digital. Entonces, de esa manera estamos optimizando, estamos llegando a lo que es el gobierno electrónico porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. El sector privado ya hace eso desde hace 10 años atrás. Antes recuerde cómo nos íbamos a imaginar que desde nuestro celular íbamos a apagar la luz, el agua, el teléfono, el internet, porque estábamos acostumbrados a ir a hacer fila a los bancos y en los bancos sí depositábamos, hacíamos todo. Entonces, el sector privado obviamente ha invertido en tecnología, actualmente está utilizando la tecnología y el Estado no tiene que quedarse al margen. Tenemos que nosotros igualar y no solo eso, sino mejorar los procesos que tenemos. Y además ir incluyendo a sectores de la población, personas de la tercera edad, o no de la tercera edad, yo recién hace poco, sin ser de la tercera edad, todavía estaba yendo a pagar mis facturitas en persona porque se precisa confianza también, sea en el banco, en la empresa y en estos mismos sistemas. Creo que necesitamos, es una obligación del Estado el poder alfabetizarnos a jóvenes, niños, tercera edad, hombres, mujeres del campo, de la ciudad, alfabetizarnos en las nuevas tecnologías. Exactamente. Bueno, para nosotros ha sido principalmente un reto y obviamente nosotros estamos trabajando principalmente a través del Premio Nacional a la Innovación Tecnológica en reconocer este tipo de instituciones. Ahí nosotros tenemos tres categorías. La primera categoría que es el desarrollo e innovación de aplicaciones y sistemas con dominio.bo, eso significa que los sistemas que han generado lo estén publicando a través de las páginas web. La segunda categoría es innovación tecnológica a través del desarrollo de sistemas informáticos y servicios con firma digital para darle validez a los documentos. Por ejemplo, tenemos nosotros un proyecto con la universidad, tanto Mayor de San Andrés como Misael Saracho, de que queremos llegar a que ellos prontamente puedan emitir sus títulos con firma digital. ¿Qué significa? De que si yo voy a consultar a un médico y está colgado ahí su título con un QR, entonces yo pueda escanear e inmediatamente verificar si ese título es oficial, quién lo ha firmado, cuándo ha sido firmado, quién es el doctor que está ahí. Y me da la seguridad de consultar realmente a una persona que es doctor. Y la última categoría que tenemos nosotros que es innovación y desarrollo en instituciones tecnológicas, que se refiere principalmente al año pasado, en nuestra primera versión, se han presentado muchos institutos tecnológicos. Y le comento, hay un caso donde hubo un instituto que hizo la traducción del braille a la computadora. Entonces, un aspecto muy importante para todas aquellas personas discapacitadas que podían tranquilamente hacer sus notas, sus procesos a través de la computadora y que les salga directamente el braille y eso les facilita a ellos tener un mejor proceso de aprendizaje, generar textos y hacer su vida normal. Entonces, tenemos que reconocer ese tipo de innovación que se hace, que aparentemente quedan relegados porque no hay una oportunidad para que ellos puedan difundir a la sociedad. Y precisamente nosotros estamos entrando a ese campo para poder mencionar, para poder galardonar a este trabajo que se hace. Perfecto. Me he enterado de muchas cosas, de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información Boliviana, ese es el nombre, ya sé lo que es ADSIP y estuvimos con su director acá, Vladimir Magne Molina, enterándonos de estos últimos pasos que son y van a ser cada vez más necesarios. Muchas gracias, Vladimir, por estar acá con nosotros. A ustedes, sobre todo porque nos dan esta cobertura y para concluir, invitarles a todas las empresas públicas, privadas. Grandes chicas. Grandes, pequeñas, pymes, mipes, medianas, pequeñas, grandes industrias, del área de la tecnología, del área de las comunicaciones, telecomunicaciones, todos que tienen hasta el 30 de junio para presentar sus proyectos a través de la página web que es ADSIP.gov.gov, donde vamos a nosotros evaluar y vamos a premiar a todos aquellos. Perfecto. Muchas gracias.